El Edicto Real 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 Y acercándose al pozo llamó a voces a Daniel con voz triste le dijo Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tu continuamente sirves ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey Vive para siempre, mi Dios envioso ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño Y aquí estoy en pie, soy más que un vencedor, más que un vencedor Los leones me rodean, pero eso no lo veo Porque yo sé que he confiado Se acercan más y más, pero yo no te veré Porque tú, tú y yo no te veré Si a mi lado estás, si a mi lado estás Y aunque venga el león, con todo su inmenso furor Yo, 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 soy más que un vencedor Yo, 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 yo Yo soy más que un vencedor, soy más que un vencedor, por medio de aquel que me amó, y yo nunca te veré si a mi lado estás, y aunque venga el rey, contamos un inmenso furor. Yo soy más que un vencedor, soy más que un vencedor, por medio de aquel que me amó, y yo nunca te veré si a mi lado estás, y aunque venga el rey, contamos un inmenso furor. Yo soy más que un vencedor, soy más que un vencedor. Yo soy más que un vencedor. Yo soy más que un vencedor.